El señor y la señora Brown vienen por el abrigo y son. Ay, sí. Esta es posiblemente su más extraordinaria creación, señor Krauch. Es cierto que sí. Yo también estoy de acuerdo. No es de extrañar que el señor Smith lo haya vendido ya. Pero el abrigo no lo voy a vender yo. Lo va a vender mi firma, es decir, mi almacén. Y por una extraña coincidencia, soy yo quien lo va a comprar. Este abrigo es para mi amante, para Jenny Brown. Pero tiene un defecto. Su marido. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde están los vendedores de esta vaina? ¿Ok? Y si ella llegara a su casa con un abrigo de visión de 5 mil dólares, yo creo que su marido se podría cabrear un poquito, ¿cierto? Ay, parece que ha habido una pequeña diferencia. Conferencia de opiniones. Dios mío, bueno, pero aquí hay que haber alguien con quien hablar. ¿Con quién se habla, señora? Sí, generalmente es la señora Smith quien atiende a los clientes especiales, pero se encuentra de vacaciones. ¿De verdad? Sí. Ay, qué envidia. En la costa y no regresa hasta dentro de 15 días. Si la señora Smith supiera una décima parte de lo que yo sé, nuestro gallo cantaría. Sí, sí, sí. Y si la señora Smith, o sea, mi esposa, supiera una décima parte de lo que yo sé sobre ti, nuestra secretaria, como 40 gallos cantaría. Por eso, me inventé una estrategia perfecta porque muy pocos tienen una cabeza tan brillante como la mía. Se lo vamos a vender a los Brown por solo 500 dólares. Pero yo acabo de sacar de mi cuenta del banco estos 4,500 dólares. Así, Jenny va a tener su abrigo, mi almacén va a tener los 5,000 dólares y yo voy a tener una noche con Jenny. Pero me va a escuchar, Dorotea, porque este desorden no me lo voy a aguantar, Dorotea. ¿Qué pasó, papá? Ay, siquiera que lo vea. He estado a punto de enloquecerme. ¿Estás muy cansado o qué? Un cansado he estado saltando matones de un lado para otro, parezco un cangudo. Qué tipo tan harto. Obviamente, él no hace parte del 98% de los hombres infieles. No, dicho, él no hace parte de ninguna estadística. Ahí donde lo ven, hace 14 años es mi socio. Bueno, está bien, déjeme ver el dichoso abrigo ese que mi esposa tanto habla, a ver. ¿No es que usted no había hecho algunos avances con el señor Brown? No, yo a ese señor ni lo conozco. O sea que usted ya ha hecho algunos avances, ¿es con la señora Brown? Y con ella sí. Estos animalitos han sacrificado su vida por darle vida a esta maravilla. E incluso conocemos su peso, su color, su textura, su edad. No, ella todavía no me ha prestado ningún servicio. Por eso me toca hacer esta extraña transacción. O sea que con ella no ha habido nada de nada. Nada de nada. No, 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 no. Pero solo hasta esta noche, ven. ¿Cómo así esta noche? Ella le dijo a su marido que esta noche tiene una presentación importantísima en un gran cabaret fuera de la ciudad. Oye, gas. Y como mi esposa no está, me la voy a llevar al apartamento y... ¡Gas, gas, gas! ¿Qué sé cómo así que se la va a llevar a su apartamento? Esta es la mejor de las pieles, la más fina que se haya diseñado en esta peletería. Pero no te preocupes que todo está fríamente calculado. ¿Jenny? Sí. Ya tienes un neceser en mi apartamento. Y el cuarto está lleno de flores. Flores aquí, flores allá. Flores, flores, flores. Muchas flores, muchas flores. Claro, como para un entierro, claro. Sí. Y me imagino que la más costosa también, ¿no? Por supuesto, claro. Claro. ¿Y por qué solo vale 500 dólares? No, por favor, no dejo de pensar un solo segundo. La señora Smith, por Dios. Con mi mujer no te metas, que ella es sagrada. No, ¿qué es eso? ¿Usted dónde tiene la cabeza, ah? Ah, dígame. Quiero comentarle una cosa, señor. Yo conozco muy bien de pieles. ¡No, usted también! Porque yo soy cazador. No, 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 dejen de meter los dedos a la boca. Más bien, vamos, quítate ese abrigo, porque no vamos a llevar nada de aquí, cariño. Mira, yo tengo mis razones. Quítate eso, quítate eso. Pero, señor... Además, tú me lo prometiste. Sí, pero tienes que reconocer que las cosas no salieron como esperábamos. Y para que te lo puedas llevar, primero tenemos que solucionar 500 problemitas. Pues, pensándolo bien, ese suntigo comercial de los 500 dólares podríamos solucionarlo de otra manera, ¿no crees? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, podría ser con cómodas cuotas nocturnas. ¡Cállate! Bueno, he venido por el asunto del bisón. ¿El bisón? Sí, usted sabe que yo soy una persona sumamente ocupada, ¿no? Sí. Yo también. Yo también pienso que usted es una persona sumamente ocupada. Está bien. Si quieres, puedes quedarte ahí aplastada como una momia egipcia. Eso. Aplastada. Momia. Pero te advierto una cosa. Nadie te va a parar bolas. La madre para el que la mire. Señor Brown, recibí su mensaje de encontrarnos aquí. Sí, siga, por favor. Permiso. Gracias. Amor, mira lo que te compré. ¡Guau! 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 Gracias. ¡Para mí! ¡Sí! ¡Yani! 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 ¡Por favor! ¡Muéstrenos un poquito de cordura! ¡No, no! ¡Que no muestre más! Sí, mejor que no. ¿Qué pasó? Acaban de aterrizar los interiores. ¡Ay, no puede ser! ¡No, no, no! ¡Me ha fijado! Cayeron en el minutero del reloj que está al frente del edificio y ya se está formando una multitud esperando que sean las 12.30. ¿La primera vez que paga cuatro mil quinientos dólares por la amante de otro? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo solo quería informarles que alguien acaba de bajarse de un taxi. ¡Ja, ja, ja! En las actuales circunstancias no importa un pepino. Pues yo creo que sí porque es doña Gloria. ¡Gloria! ¡Mi esposa! ¡Mi esposa! ¡Ay, píjame a la cunicita! ¡Ayúdeme! Yo sí pensé que un mes era suficiente para estar separados, sí. Amor, una, una... ¡Dime, Crouch! ¿Qué pena? ¿Cómo es que se llama usted? Eh, Susie White. ¡Ay, señora Susie White! Un placer. Harry Brown. Amor, ¿tú ya conocías a la señora Susie White? Sí, claro. Ella es la amante. No, no, déjame explicar. De señor Crouch. ¿De quién? De Crouch. Sí, fue algo a primera vista. ¡Uy, qué calor! Crouch. ¿Ah, qué? ¿Preparados para recibir con el pecho toda la agresión que se nos tenga? ¡Preparados! ¡Quítase de mi camino, Dorothy, porque aquí va a haber una verdadera masacre! ¡No, no, no! ¡Eso sí no lo soporto! ¿Qué se creyeron? ¿Que yo era qué? ¿O que es que yo no me daba cuenta de nada? ¡Mi amor, ¿tú qué estás haciendo aquí? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! CC por Antarctica Films Argentina